Hola, buenos días a todos los que estáis en la zona americana, buenas tardes a los que estáis en la zona de España. Bueno, yo primero me presento, antes de nada, yo decir que mi nombre es Alberto Reverter, yo soy acción coach de una región de España que se llama Murcia y es una acción coach desde el año 2016 y bueno, mi trayectoria profesional ha estado durante 15 años en la parte de dirección operativa dentro de la franquicia de McDonald's en España y desde el año más o menos, bueno, principio del 2018, pues bueno, estamos trabajando dentro de los top 10 a nivel latinoamérica de acción coach y dentro del top 100 a nivel mundial. Antes de un poco entrar al detalle de lo que es la gestión de costes y el control un poco del análisis de datos, que al final es el tema que nos va a preocupar hoy, yo quería un poco comentaros que durante 15 años dentro de una franquicia como puede ser McDonald's donde todo está totalmente automatizado y todo está según procedimientos, os puedo reconocer que hay oportunidad para mejorar y para controlar mejor las cosas. Y dicho un poco esto, pues quiero empezar a transmitiros una serie de tips, de herramientas que pueda un poco aportaros valor, pues con el fin de que de que seáis capaces de poder transmitirlo a vuestros negocios, seáis capaces de encontrar esos rincones que muchas veces no somos capaces de descubrir por falta de tiempo o por falta muchas veces de información. Entonces sin más dilación vamos a pasar un poco a lo que sería la parte de la presentación y lo primero que quiero comentaros sería la parte de cómo o cómo saber qué es la gestión y análisis de costes. Lo primero que tenemos que tener claro para saber lo que es un análisis y gestión de costes es que tenemos que tener muy presente que es necesario tener un plan. Si uno no tiene un plan, no tiene un objetivo, no tiene claro qué es lo que... Hola, buenos días a todos los que estáis en la zona americana, buenas tardes a los que estáis en la zona de España. Bueno, yo primero me presento antes de nada, yo decir que mi nombre es Alberto Reverter, yo soy acción coach de una región de España que se llama Murcia, llevo una acción coach desde el año 2016 y bueno mi trayectoria profesional ha estado durante 15 años en la parte de dirección operativa dentro de la franquicia de McDonald's en España y desde el año más o menos, bueno, al principio del 2018, pues bueno, estamos trabajando dentro de los top 10 a nivel latinoamérica de acción coach y dentro del top 100 a nivel mundial. Antes de un poco entrar al detalle de lo que es la gestión de costes y el control un poco del análisis de datos, que al final ese es el tema que nos va a preocupar hoy. Yo quería un poco comentaros que durante 15 años dentro de una franquicia como puede ser como puede ser McDonald's, donde todo está totalmente automatizado y todo está según procedimientos, os puedo reconocer que hay oportunidad para mejorar y para controlar mejor las cosas. Y dicho un poco esto, pues quiero empezar a transmitiros una serie de tips, de herramientas que pueda un poco aportaros valor, pues con el fin de que seáis capaces de poder transmitirlo a vuestros negocios, seáis capaces de encontrar esos rincones que muchas veces no somos capaces de descubrir por falta de tiempo o por falta muchas veces de información. Entonces, sin más dilación, vamos a pasar un poco a lo que sería la parte de la presentación y lo primero que quiero comentaros sería la parte de cómo o cómo saber qué es la gestión y análisis de costes. Lo primero que tenemos que tener claro para saber lo que es un análisis y gestión de costes es que tenemos que tener muy presente que es necesario tener un plan. Si uno no tiene un plan, no tiene un objetivo, no tiene claro qué es lo que quiere conseguir, hablar de gestión y análisis de costes es lo mismo que hablar pues de cualquier cosa de lo que uno no tiene ningún tipo de noción o de idea. Todo tiene que arrancar con un objetivo y con un plan. A partir de ahí seremos capaces de empezar a entender lo que es la gestión y análisis de costes. El objetivo al final de un control de costes es uno muy sencillo. Al final el objetivo es conseguir maximizar la rentabilidad de un negocio a través de la eficiencia y la mejora continua de las principales líneas del pianet, de la cuenta de resultados, del profit and loss. Lo que tenemos que entender es que nosotros a fecha de hoy nos hemos planteado que es necesario analizar nuestros costes, saber dónde tengo la fuga de dinero, conocer cuánto dinero necesito para superar la situación actual que estamos viviendo y yo os digo una cosa. Eso es un error, pero por un motivo. Porque la gestión de costes no debe de ser algo que tenemos que implantar o hacer cuando las cosas van mal. Es algo que tenemos que hacer siempre. Es algo que tenemos que trabajar día a día con esa herramienta. Es algo que nos tiene que aportar valor continuo a nuestro negocio. Cuando nosotros, al final, en la situación actual, somos conscientes de que hay que tomar este tipo de acciones, de buscar mi rentabilidad, de ver dónde tengo la fuga de flujo de efectivo, totalmente de acuerdo, que vale, pues sí, hay que hacerlo ahora porque no nos queda más remedio que superar esta situación de la mejor forma posible. Pero esto, cuando nosotros estamos en bonanza, en buenas ventas, en buena facturación, en una buena oportunidad, nuestra posibilidad de crecer en resultados, en beneficios, es bestial. Si nosotros fuéramos al final capaces o simplemente tuviéramos un buen control o supiéramos dónde está cada una de las líneas de gastos de nuestro negocio, nos podríamos asustar. Y cuando digo asustar, es que la diferencia de tener un buen control y gestión de gastos o de costes a no tenerlo, podemos estar hablando que puede ser un 7, un 8 o un 10%, sin complicarnos mucho la vida, de lo que es nuestro negocio. Cuando hablamos de un 6, un 7, un 8, un 10%, muchos de vosotros seréis conscientes de que incluso decís, es que yo no llego a ganar ese dinero, es que mi empresa no me da un 6, un 7, un 8% de beneficios. Efectivamente, esa es la realidad. Si nosotros somos capaces de gestionar bien nuestro negocio, nuestro beneficio está ahí. Nosotros al final, como Action Coach, una cosa que tenemos muy clara y que trabajamos siempre con los clientes y le ayudamos a que lo consigan, es trabajar para su negocio. Porque cuando uno trabaja para su negocio, que es lo que vamos a ver ahora con las herramientas, empieza a darse cuenta dónde tiene las oportunidades. Y cuando uno ve dónde tiene las oportunidades, empieza a actuar sobre ellas. El problema es que como dueños de negocio, actuamos como un empleado bien pagado. Y cuando actuamos como un empleado bien pagado, no tenemos tiempo a analizar datos, porque nos dedicamos a trabajar. Y al dedicarse a trabajar, lo que estás haciendo es perdiendo dinero por otro, por otra línea. ¿Cómo podemos gestionar nuestra cuenta de resultados, nuestro pianel? ¿De qué forma nosotros podemos empezar a decir, bueno, y cómo puedo yo controlar los gastos o la gestión si no tengo tiempo, si no sé cómo hacerlo? Mirad, lo primero que tenemos que tener claro es que necesitamos dos áreas que tenemos que trabajar de una forma consistente. Una sería el área administrativa o las tareas administrativas. ¿Qué son las tareas administrativas? Pues son todas esas tareas que nos tienen que aportar un valor para recibir la información necesaria, sobre todo, ya no solamente necesaria, sino correcta, porque ¿cuántas veces nos llega información a nuestras manos que no está contrastada, que la damos por buena, que pensamos que es correcta y lo único que estás haciendo es tomando decisiones equivocadas? Entonces, es muy importante que la parte de la tarea administrativa sea una tarea fidedigna, que sea sobre todo real y que te aporte la realidad de tu empresa. Y segundo punto, planes de acción. ¿Qué es un plan de acción? Muchos lo habréis oído. Plan de acción, al final, es una acción que lo que buscamos es qué hay que hacer, cómo se hace, quién lo hace, cuándo se va a hacer, de qué forma, cómo se va a medir. Cuando nosotros detectamos un problema o una oportunidad, más que un problema, al final son todo oportunidades, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Un plan de acción que me ayude a ejecutar esa oportunidad, que me ayude a trabajar sobre esa línea. Lo que hacemos cuando trabajamos con un pianel es desglosar cada una de las partidas y cada uno de los gastos y costes que tengo en mi empresa. Y a partir de que yo tengo todos esos datos encima de la mesa, soy capaz de empezar a tomar las medidas, sobre todo las medidas correctas, y empezar a tomar acción para revertir lo que sería la situación actual en la que me encuentro. ¿Cómo vamos a conseguir que las tareas administrativas y el plan de acción se pongan en marcha? Mira, al final necesitamos una serie de informes. Necesitamos, por un lado, que cuando os decía al principio que nosotros tenemos que tener un plan, es porque yo tengo que saber, dentro de mi empresa, cuánto tengo que facturar, cuánto puedo gastar y cuánto tengo que ganar. A partir de que yo tengo mi plan, empiezo a trabajar en cuál es la desviación sobre mi plan. Empiezo a observar dónde estoy teniendo esa desviación y dónde me está eso repercutiendo lo que sería la parte del final, que es la parte de mi beneficio. A partir de ahí, tiro todas mis líneas de pianel, digo, pues se me ha ido en esta línea y se me ha ido en esta línea. Llámese servicios exteriores, llámese compra en materia prima o llámese mano de obra. Y empiezo a trabajar de una forma individual sobre cada una de esas líneas que me están fallando. La productividad, por ejemplo, es una herramienta más que nos tiene que ayudar a saber en qué punto me encuentro a nivel empresa, en qué línea estoy actualmente, en cuanto a qué me genera cada empleado dentro de mi facturación, cuánto me da un empleado que trabaja una hora, cuánto me supone un día de trabajo, qué es lo que me está aportando. Igual que tenemos que sacar nuestro punto de equilibrio, saber cuál es mi facturación mínima para cubrir todos mis gastos, igual que tengo que empezar a determinar cómo quiero controlar eso. Para eso, existen los KPIs, que muchos os sonarán, que no son ni más ni menos, que son las llaves que indican cómo se encuentra mi negocio. Aquí en esta parte, igual que os decía al principio, que lo más importante de todo es que tengamos un plan que realmente sepamos que queremos conseguir. Pues exactamente lo mismo que al principio era básico, fundamental y era algo totalmente necesario tener el plan, exactamente igual es necesario tener nuestras llaves que nos indiquen cómo se encuentra mi negocio. Dependiendo de cada tipo de negocio, estos KPIs, los tenemos que determinar como dueños de negocio nosotros. Nosotros somos los que tenemos que decidir cuáles son las diferentes tareas o responsabilidades o costes que yo tengo que tener conciencia a tiempo real de cómo se encuentran. Yo tengo que saber cuáles son los objetivos que tengo marcado dentro de esa línea y cómo se encuentran respecto a mi objetivo. Si hiciéramos un ejemplo generalista de cualquier empresa, pues dentro de los KPIs, ¿qué podríamos determinar? Pues por ejemplo, la facturación es un punto importante de KPI. ¿Cuánto tenía pensado facturar? ¿Cuánto he facturado? ¿Vale? Y qué desviación tengo. A partir de que yo he visto esa desviación, empiezo a trabajar en desglosar esa facturación. Es decir, si yo, por ejemplo, para entendernos, estoy vendiendo cuatro productos, pues lo que voy a empezar a desglosar es, quiero saber de esa facturación cuánto me está repercutiendo en cada uno de los cuatro productos que tengo. Y voy a ver lo mismo sobre lo que vendí el año pasado. Y voy a empezar a identificar qué productos son los que me están afectando a mi línea de facturación. Y entonces determinaré y veré que a lo mejor pues tengo un problema porque tengo un producto que se ha quedado obsoleto o tengo un producto que ya el cliente pues no lo está aceptando y a lo mejor tendré que empezar a tomar decisiones. ¿Qué decisión? Pues a lo mejor el cambiar ese producto o retirar ese producto de mi cartera de productos. Es decir, dentro de mi portfolio, ese producto lo dejo fuera y dejo tres productos. Si yo enfoco mi trabajo, mi esfuerzo y mi comunicación en tres productos, posiblemente consiga esos tres productos, relanzarlos y a lo mejor consigo mi objetivo final, que es la facturación. Igual que la facturación, otro punto de control, de llave de control, indicador de control, pues sería, por ejemplo, los costes de compra. ¿Verdad? Si cuando uno tiene una manufactura y lo que hace es comprar materia prima para poder elaborar su producto, pues tendrá que determinar y analizar si los costes de compra corresponden al porcentaje que él tiene establecido dentro de su línea de escandallos o su línea de producción. Si yo sé que cada producto que sale de mi fábrica tiene un coste de un 40% de producción, pues yo tendré que analizar que mi materia prima se mueva en esa línea. Cuando eso no ocurre, ¿qué me va a tocar? Pues me va a tocar analizar mis precios de compra con proveedores, a lo mejor tendré que ver si estoy teniendo mermas en mi producción por una mala manipulación, tendré que ver si mi maquinaria resulta que está obsoleta o está estropeada y cada equis tiempo tengo una máquina que se está parando y me está generando un dinero o una merma que se me está yendo a pérdidas. Tendré que trabajar, por ejemplo, en negociar con mis proveedores y puedo mejorar, por ejemplo, precios. Todo eso son herramientas que nos empiezan a ayudar a mejorar nuestra gestión y control de costes. Por eso, al principio, en la primera diapositiva os decía, de controlarlo a no controlarlo, es el beneficio. El saber por dónde se me va el dinero es, al final, es mi beneficio. Ahí es donde yo realmente puedo aportar mi papel y mi rol de dueño de negocio. Cuando yo asumo mi papel de rol de dueño de negocio y dejo de ser el que está en la, en la, en este caso, en la maquinaria produciendo y estoy fuera de la maquinaria observando qué es lo que está ocurriendo en mi negocio, mis decisiones valen dinero. Valen lo que estoy haciendo posiblemente por 50, mientras que cuando yo estoy produciendo en una máquina o en un puesto de trabajo, lo que estoy es siendo un empleado bien pagado. ¿Cómo vamos a trabajar? Trabajo diario. Por ejemplo, puntos para poder controlar mis costes. Pues una cosa muy importante que no todo el mundo tiene y el que no lo tenga, recomiendo que lo apuntéis como una cosa a trabajar este año y, además, en este momento es una buena oportunidad para trabajar en ello, son vuestros manuales operacionales, vuestros procedimientos, vuestros protocolos de trabajo. Cuando yo más sistematizado tenga el sistema, más automatizado esté, mejor funcionará mi equipo. Si mejor funciona mi equipo, mejor gestionarán mis costes. Mejor tendré los resultados. Entonces, a partir de ahí, os invito a que seáis capaces de sentarse y desarrollar cada uno de cada uno de los puestos, de cada una de las funciones, de cada una de las líneas de trabajo, empezar a trabajar en generar vuestros propios protocolos. De esa forma, si vuestros empleados son formados, entrenados, enseñados y, sobre todo, se les hace seguimiento, conseguiréis que vuestra producción, por ejemplo, sea mucho más eficiente que lo es actualmente. No solamente porque la gente sea más productiva a la hora de producir, sino porque posiblemente reduciremos muchas mermas y seremos capaces de, con menor esfuerzo, producir más. Revisión de informes y control de listas de precios. Pues claro que sí. Hemos dicho que las tareas administrativas son fundamentales. Es importante que todos los meses, mínimo, una vez al mes, tengamos esa información encima de nuestra mesa. que podamos analizar cuáles son nuestros costes, a qué precio estamos vendiendo, qué productos son los que más vendemos. ¿Para qué? Para empezar a trabajar sobre nuestros márgenes. Para saber qué productos quiero vender. Para saber si este producto me interesa más venderlo o no me interesa venderlo. Si este servicio me interesa venderlo más o me interesa venderlo menos. Igualmente, el tema de inventarios. Si os dijera muchas veces y la cantidad, sobre todo la cantidad de veces que cuando estás en con dueños de negocio o las empresas, la cantidad de dinero, de dinero, pero de cientos, de miles, de dólares, en muchos casos, y de euros que están almacenados en nuestros almacenes sin ningún tipo de necesidad. La sobredimensión de inventarios que tenemos. La falta de control sobre el producto que entra y sale de los almacenes. Esas son herramientas aplicándolas y siendo capaces de dejarlas puestas. Sobre todo, que la gente entienda que es una tarea más dentro del trabajo podréis mejorar. En cuanto al robos, porque al final no se nos olvide que los robos existen. No porque no roben nuestros empleados nada más, sino porque también nos pueden robar los clientes. ¿Los inventarios a qué nos ayudan? Pues nos ayudan simplemente a una cosa muy sencilla. A saber cuánto dinero me falta en mi almacén. Y yo tenía cuatro, han entrado seis, tengo ocho, me faltan dos. ¿Y esos dos dónde están? En tu bolsillo que los has perdido. Esa pérdida ya no la vas a recuperar. Ya te puedes estar peleando porque tu gente corra más, lo haga todo genial, pero ¿para qué? si te está yendo el dinero por otro sitio. Entonces, el tema de trabajar con inventarios, hacer seguimiento, saber qué vendo, saber por qué lo vendo, qué quiero vender y dirigir a mi equipo, esa es la parte que al final hace un dueño de negocio. Nosotros al final, cuando hablamos de tener los controles de nuestro negocio para saber dónde está el dinero, por qué se me va y a dónde se me va, aquí cuatro herramientas y esto es al final, esta es la base ¿vale? de lo que es el sistema de trabajo de la gestión de cosas. Todo arranca con un punto que es un análisis. Si yo no tengo análisis de lo que está ocurriendo en mi empresa, todo lo demás estoy trabajando sobre creencias y cuando uno trabaja sobre creencias, pues a veces acierta y a veces falla. Lo normal es que falles más veces que aciertes, que sí, y hay gente que dice no, no, es que yo conozco muy bien mi empresa y yo sé por dónde más menos van las cosas muy bien. Pues se nos la buena porque eres una persona que eres capaz de por intuición hacer que tu negocio funcione. Perfecto. El día que tu hijo entre en la empresa tendrás un problema porque él no va a saber hacerlo, hay que hacer eso. Y como no tienes un sistema implantado con tu hijo, tu empresa durará cinco años, diez años hasta que deje de funcionar. Entonces empezamos por análisis. Una vez que yo tengo un análisis, si no soy capaz de tener un plan de acción sobre lo que he visto, realmente no me vale para nada mi análisis. El plan de acción es lo que decía antes. Yo he visto qué me ha ocurrido, estoy viendo los datos y digo, vale, pues tengo que hacer esta acción, la va a hacer esta persona, la va a hacer antes de este tiempo y lo vamos a medir de esta forma. Y voy a coger a mi equipo y le voy a decir cómo se hace. una vez que yo pongo en marcha mi plan de acción, empiezo la parte de medir. Soy capaz de medir y ver si realmente estoy obteniendo resultado o no de esa acción que he tomado a través del análisis que he realizado de mi empresa. Pero ya no solamente eso, ahora viene la siguiente parte y la última que no por ello es menos importante que es la constancia. Muchas veces tomaremos decisiones, haremos cosas y de repente veremos que no hemos tenido el resultado que esperábamos. Eso no es suficiente para decir tiro la toalla. Al revés. Lo que tenemos que hacer es ver por qué no ha funcionado en lo que ha fallado para seguir trabajando en eso. La perseverancia y la constancia ahora mismo en el momento en el que estamos, por ejemplo, es algo que todos estamos poniéndonos encima. Es una camiseta que nos ponemos. Todos llevamos esa camiseta, ahora mismo estamos todos en la parte de que tenemos que superar esto como sea y estamos todos en el trabajo continuo pensando en mañana en que va a venir un mejor día, en que esto va a pasar, en que va a venir el momento en el que pueda recuperar mi negocio, en el que pueda volver a facturar, en que mis clientes van a seguir ahí y esto se llama constancia. Esa constancia que ahora mismo estamos aplicando es la que tenemos que aplicar todos los días en nuestro negocio desde el punto de vista de analizo, hago un plan de acción, lo mido, veo qué ha pasado y sigo trabajando en ello. No bajo nunca los brazos. El problema es que bajamos los brazos a la mínima que creemos que viene un problema y es que no tengo tiempo, es que, claro, esto es para empresas grandes, es que esto es para gente que tiene más formación que yo. Mentira. Mentira. Es decir, nadie tiene más formación que tú. La empresa es tuya, tú conoces tu empresa, sabes perfectamente por dónde va tu empresa. Tú la montaste, tú llegas, tu empresa la has llevado hasta el sitio donde la has llevado. ¿Quién te va a decir a ti cómo hay que hacer las cosas? Lo sabes tú. Pues tírale para adelante, pero sé constante. Lo que no puedes hacer es dormirte. Lo que no puedes hacer es decir, bueno, es que, porque si nos vamos a ir a excusa, lo mejor es cerrar la empresa y dedicarse a otra cosa. Pero la constancia es la base al final de todo éxito. Y es lo único que nos puede garantizar la gestión de costes y controlar nuestros resultados. Y para ir concluyendo, pues vamos a pasar ya a la parte de preguntas. Si tenéis alguna duda, alguna cosa que queráis compartir, ahora a través de Denise podéis lanzar las preguntas que queráis en el chat o directamente, ya eso Denise es la que lo gestiona. Y yo, la última reflexión que os quiero dar antes de pasar a esa fase es que al final esto es un camino por explorar. Que al final nadie va a venir a hacer este trabajo por ti. Que al final esto vas a poner tú las metas, vas a poner tú los objetivos y vas a luchar por conseguirlos. Y lo único que os puedo ahora mismo es decir a todos, animaros a que seáis capaces de entender que vuestro negocio siempre puede ir a un peldaño más, que por muy bien en que esté vuestro negocio. Siempre, siempre, siempre hay una oportunidad y que cuanto volvamos a vender y tengáis los negocios otra vez funcionando y estéis ganando dinero, es el momento de ser mucho más escrupuloso en este trabajo. Bueno, agradeceros a todos este rato, espero que pueda haber aportado un poco de ideas que podéis aplicar a vuestro negocio y aprovecho también para deciros que el próximo día 27 mi compañera Marisol Arzate va a dar dentro del ciclo que estamos trabajando en Action Coach, va a hablar sobre la herramienta del DISC para nuestro liderazgo durante la época de crisis y va a ser una charla muy interesante porque todo esto que estoy contando y he intentado transmitir o no sé si mejor o peor o si realmente he podido ayudaros, no tiene ningún sentido si no hay un liderazgo detrás que encabecéis vosotros en vuestro negocio. Muchas gracias a todos por estar aquí, por escuchar, espero, un poquito de cosas que os pueda aportar y bueno, Denise, te dejo aquí la palabra. Muchas gracias, Coach. Bueno, tenemos aquí la mano levantada de Gabriela Garibay. Gabriela, tienes abierto tu micrófono. Hola, Gabriela. Veo que ella lo tiene silenciado. Gabriela, no sé si puedas abrir, ahí está. Listo, listo. Hola, buenos días, muchas felicidades, Alberto, gracias por lo que nos aportas. A ti. Fíjate que yo tengo una duda, lo que pasa es que nosotros nos dedicamos a toda la parte de capacitación en inglés y me estoy dando cuenta en la parte de medir que no sé cómo medir el precio por hora. Nosotros no sé si estoy bien sacando los costos que sea por hora o por programa y si le estoy dando el valor a la hora que tiene que ser porque yo estoy sacando un proporcional al mercado y le subo un 40% y es ya, pero creo que estoy muy mal como estoy sacando los costes y creo que no estoy midiendo bien este valor de la hora al cliente y siento que estoy perdiendo. Ahorita ya me pusiste a pensar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriela. Mira, ese punto no es algo que te ocurra a ti sola, ¿vale? Eso es un punto que ocurre a la gran mayoría de empresas por dos razones. Primero, porque uno tiene intención de ver cómo gestionar, cómo mejorar su capacidad de producción, pero luego hay un problema que es que no siempre manejamos los datos correctos o no tenemos la claridad de saber cómo sacar esos datos. A la hora de producir, no sé qué tipo de negocio tienes, si es de manufactura, si es de otro tipo. De inglés. Vale, pero como academia. Sí, 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 sí. Vale, como academia. Muy bien, pues como academia de inglés, al final, los ratios que tú tienes que decidir son los ratios finales, ¿cuáles son los ratios con los que tú quieres comprar tu negocio? Es decir, yo al final puedo trabajar en una academia de inglés, pues puedo trabajar con ratios por niño hora, puedo trabajar por ratios por facturación hora, puedo trabajar por ratios de alquiler si tengo subcontratas o si tengo alquilado las aulas a profesores externos. Al final, la forma de cómo hacerlo lo tenéis que decidir vosotros. Y nosotros como coach, muchas veces lo que intentamos es ayudaros para que encontréis ese nexo o esa claridad que os permita más que nada tener claro que lo que estáis sacando es algo que os vale. Y con el tiempo y uno va al final mejorando en cada una de las líneas, también va mejorando y evolucionando y al final es capaz de analizar ya cosas que muchas veces que decían los clientes no analicen más porque ya llegamos a un punto que puedes perder el tiempo. ¿Vale? Entonces yo, hombre, yo te animo que si estás con un coach, no sé si estás o no, si no, yo no tengo ningún problema en contacte conmigo si te apetece y podamos tener una charla individual sin ningún problema para no extendernos mucho en la contestación. ¿Vale? Ok. Vale. Gracias. Muchas gracias, Alberto. A ti. Gracias, coach. Tenemos por aquí algunas preguntas. Por aquí pregunta Fernanda Cázares. ¿Cómo se puede sistematizar el análisis de costos en una empresa? A ver, ¿cómo sistematizarlo? Es una forma muy sencilla. Lo principal que tenemos que tener claro es que tenemos que saber qué queremos medir y medir siempre las cosas de la misma forma. Es decir, si pongo un ejemplo, si yo al final me doy cuenta de que lo que yo quiero en este caso o más fácil, yo invierto un dinero todos los meses en invitar a mis clientes a comer. ¿De acuerdo? ¿Yo cómo puedo medir correctamente? Yo decidiré que ese gasto vaya a marketing o vaya a promoción o vaya a una línea que yo decido. A partir de ahí yo tengo que trabajar siempre en comparar mi empresa de la misma forma para yo realmente poder hacer el seguimiento un año con otro o un mes con otro y ver dónde se me está yendo el dinero. Entonces, lo importante es establecer cuáles son los sistemas, cuáles son sobre todo las líneas que quiero controlar y siempre hacer todo lo que sería la comprobación manteniendo los mismos criterios. No sé si te he podido ayudar con eso. Gracias, Coach. Por aquí otra pregunta de Ángel Muñoz. ¿Con qué cuadros analizas los costos? Mira, vosotros imagino que trabajéis todos con asesores fiscales que os llevan la contabilidad y os llevan toda la línea de gastos de la empresa. Yo lo que os recomiendo a todos es que tengáis después de esta reunión que llaméis todos a vuestros asesores, a vuestros contables. ¿No? Se llaman igual, ¿verdad, Denise? Sí. No me he oído. Bueno, sí, vale. A vuestros contables, a las personas que los hacen y convoquéis una reunión con ellos. Además, es un momento idóneo a través de Zoom. Nos podemos reunir todas las veces que queramos y de una forma muy sencilla. Reuniros con ellos y pedirles que os expliquen, por favor, cuál es vuestra línea de gastos, cuál es vuestra cuenta de resultados, vuestro Pianel, para que lo veáis directamente vosotros, que no lo cuenten. A veces los contables os dicen, oye, has ganado, no sé, 20.000 dólares. No, dime dónde, cuáles son los gastos, explícamelos, porque a partir de que entendáis eso, seréis capaces de aplicarlo luego en vuestro negocio. Gracias, Coach, y pues tenemos un minuto más. Gerardo Guerra pregunta, ¿cuáles son los cinco KPIs básicos que toda empresa debe tener? Mira, como KPIs básicos, uno es facturación, como es obvio, otro es clientes, cuántos clientes tengo, cuántos tenía el año pasado y qué objetivo tenía de clientes. Otro es el ticket medio, es decir, cada vez que me compra un cliente, cuánto y no se gasta. ¿Por qué? Porque eso me va a indicar si mi cliente me está comprando, pero cada vez que me compra gasta menos. Eso es un mal indicativo, quiere decir, una de dos, o que tu servicio no le está interesando todos los que tenías antes, o que realmente le está comprando a tu competencia, con lo cual, son indicativos que te pueden valer para mucho. Otro indicativo que puedes gestionar y que te ayuda mucho es la parte, bueno, habría más de cinco, ¿vale? Yo te voy a decir seis. Otro sería la parte de cuántas veces me compra mi cliente. Si yo tengo clientes que me compran todas las semanas y de repente empiezo a identificar, identifico que me dé a comprarme cada semana, me están comprando tres veces al mes, pues me empiezo a preocupar, porque hay una vez que no me está comprando. ¿Qué tendré que hacer? Llamar a mi cliente y preguntarle o tener una charla con él a ver qué ocurre. A lo mejor está bajando en venta, está bajando en facturación y empiezo a encontrar el sentido, pero antes de que se me vaya a comprarle a otra, a la competencia, tendré que conocerlo. Junto a eso, dos puntos muy importantes son la gestión de compras, cuánto estoy comprando, cuál era mi objetivo y cuánto he gastado y por otro, cuál era mi objetivo de mano de obra y cuánto he tenido. Esos son un poco los seis puntos principales, pero luego a partir de ahí cada uno puede establecer el que quiera, porque cada empresa es un mundo y cada empresa al final tenemos diferentes criterios y sobre todo diferentes necesidades. Excelente, muchísimas gracias coach Alberto, estamos en tiempo. Por ahí quedaron algunas preguntas sin responder que podrán revisar cada uno con su coach o directamente con nosotros para asignarles a algún coach si es que no tienen. Y pues bueno, le dejo la palabra para despedir. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus aportaciones. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por estar en esta webinar un poco aprendiendo alguna cosa o escuchando cosas diferentes que siempre nos ayudan a abrir la mente y recordar simplemente que el día 27 Marisol os aportará un valor muy importante en el tema de liderazgo que estamos en tiempo de que se refuerce y mucho. Muchas gracias a todos y encantado de haber compartido con vosotros este rato. Gracias.